Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba La vida es un crucigrama, difícil de comprender La vida es un crucigrama, difícil de comprender El que la llegue a entender, a veces no sabe nada Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba Ahorita el mundo se acaba, hay que gozar la vida Tanto que maldicen siempre, no sé por qué ahora se alarma Tanto que maldicen siempre, no sé por qué ahora se alarma Si aquí se acaba la fiesta, nos vamos pa' la timbamba Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba Ahorita el mundo se acaba, hay que gozar la vida Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba Ahorita el mundo se acaba, hay que gozar la vida Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba Hay que gozar la vida Hay que gozar la vida Hay que gozar la vida Ahorita el mundo se acaba Ahorita el mundo se acaba Hay que gozar la vida